Luego del recurso de amparo incoado por nacionales haitianos, tras los desalojos realizados por el alcalde de este municipio, donde la sentencia evacuó un fallo en favor del alcalde de Alestías, por entendernos fueron violados derechos fundamentales. El representante legal de estos, licenciado Richard Tineo, afirma elevaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. Nosotros entendemos que la sentencia que emanó aquí de la jueza Valentina de la segunda sala, fue una sentencia condicionada por poder político, puesto que el alcalde tiene cierta influencia acá en el municipio de San Francisco de Macorís. Entonces nosotros entendemos que no se juzgó el proceso como se debía. Entonces entendemos que el Tribunal Constitucional, además de que es un tribunal investido de un sentido de protección a los derechos fundamentales, no sé si ustedes han visto ahora mismo que ellos tienen una campaña sobre este tema, entonces nosotros entendemos que sí que ellos van a evaluar y nos van a conceder el favor, porque lo que se está pidiendo no es con deseo ni de hacerle daño al alcalde ni de hacerle daño al ayuntamiento. Lo que se está solicitando es solamente la protección de los derechos de seres humanos, no es nada más que eso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.